Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 21 a la carta. ¿Cómo lo está tratando el viernes? De repente en la piscina. ¡Qué delicia! ¡Qué envidia! O tal vez están en casa, de repente descansando un poco, arreglando, tomando las cosas con calma. Nosotros acá, con muchas ganas de presentarles una receta que espero en estos días que tienen un poquito más de espacio, se animen a cocinarla. Sencilla como siempre y deliciosa. Después del corte comercial, yo les comento de qué se trata. Y a los veo. Gracias. ¡Impulsa tu empresa al futuro y pierde el miedo a crecer! Frijoles Campo Fresco presenta Porque cuando hablas de sabor, estás hablando de frijoles Campo Fresco. Ey, desde tempranito, con tus tostadas o tu huevito favorito, o en la noche con una deliciosa carne asada, mmm, búscalo en tu punto de venta cercano. Frijoles Campo Fresco, como a ti te gustan. Frijoles Campo Fresco presentó En Madery, nuestros muebles son inspirados en diseños únicos y a la vanguardia de las últimas tendencias europeas. Sus líneas elegantes y sobrias harán de tu hogar u oficina un espacio moderno y funcional. Acá, en 21 de la carta, nuestra experiencia Madery ha sido totalmente increíble. Entra en www.madery.com.sb y vive tu propia experiencia Madery. ¿Pasas días sin ir al baño o te cuesta evacuar? Seguramente padeces de estreñimiento. Alivia el estreñimiento ocasional y severo con Zenlax. Laxante 100% natural en sus tres presentaciones. Zenlax Jalea. A base de ciruela natural, sin azúcar, sin gluten y sin colorantes. Con linaza y Zen. Zenlax Tabletas. Zenlax Gotas. Sus propiedades naturales favorecen la evacuación sin efectos secundarios ni dolores comacal. Alivia el estreñimiento con Zenlax. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Rico Brand presenta... Gracias por continuar con nosotros. Seguimos acá cocinando hoy viernes de vacaciones. Me encanta. Tenemos una receta especial para ustedes que están en casita. Y se animen a hacerla. Y es un pollito a la Cordon Bleu. ¡Ah, espectacular! Y Rico Brand, que también está presente en casa. Como lo ha estado a lo largo del mes. Con esa deliciosa... Con ese delicioso toque de consome de gallinita india. Genial. Le va a encantar. Fácil de hacer. Sin ningún problema a la par. Una guarnición de ensalada. Bien sencillo. Un procedimiento fácil que espero lo disfruten. Y se den cuenta que cocinar, nada complicado. Y con Rico Brand, van a descubrir que comer realmente es un placer. Y ustedes se van a dar cuenta. A continuación, yo les presento los ingredientes. Ingredientes que comienzan con este delicioso consome. Gallina india, Rico Brand. Presente en casa para darle un sabor diferente a estas dos supremas de pollo que tenemos deshuesada. A la par, un toquecito de queso también. Una guarnición de lechuga, tomate. Para el empanizado, ocuparemos pan rallado. Mantequilla también importante. Jamoncito. Un poquito también de romero seco vamos a ocupar también. Unos huevitos para el empanizado. Un toquecito de comino. También harina. Tue vinagre. Cebollita morada. Aceite vegetal. Rico Brand, que está presente en casa con una receta sencillísima. Yo espero les guste. Tiene dificultad mínima, eso es cierto. Pero nada complicado de ustedes se van a dar cuenta. A continuación, en el procedimiento. Vamos. Recetas deliciosas para ustedes que están hoy viernes en casita descansando. Me encanta, muchas gracias. Si tienen plan de salir al Viacrucis o a la procesión del Santo Tierra más tarde, con mucha precaución, ¿ok? Importante. Lleven sus protectores, sus sombrías, se hace mucho sol. Por ahí, importante. Y si van a comer delicioso, háganlo con nosotros con esta receta. Que yo espero les encante. ¿Cómo comienza? Bien fácil. Tenemos por acá un par de pechugas deshuesadas, grandes, de pollo, importantes. Las ponemos por acá. Estas las vamos a poder, de repente, a consentir un poco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Abriendo, de repente, en medio, por ahí, sin llegar al fondo. Recuerden, solamente es darle un poquito de amplitud a nuestras pechugas, sin tocar el fondo. Se fijan. Bien fácil. Lo mismo con la segunda. Abrimos por ahí. Vamos haciendo el espacio importante. Ahí hacemos la segunda. Por acá, bien sencillo. Es una receta que yo, en lo particular, de verdad les recomiendo lo hagan. Estas son nuestras pechugas deshuesadas. Ya están ahí, un poquito abiertas. Vamos a darle un toquecito de rico brand. El rico brand genial que tenemos acá. En este caso, el consomé de gallina india. Se lo vamos a poner ahí. Quiero que vean la cámara, cómo lo dispensamos. Me encanta. Se lo ponemos de preferencia al centro, ahí para que vaya tomando sabor. Vean, importante, el colorcito amarillo de rico brand también, para que no sea tan evidente a la hora de cocinar, sino que se vaya inmerso en nuestro pollito. Se lo ponemos, pollito del sobre, para que agarre más sabor. Importante, por ahí rico brand presente en casa con estas deliciosas recetas. Aprovechando, hacemos acá nuestra, tratamos de que llegue a todos lados el delicioso sabor de rico brand importante, que llegue por ahí, que se mete por todos lados. Importante, ¿por qué? Porque vamos a aprovechar que tenemos estas pechugas. Importante, las tenemos por acá también una hojita que ya está pidiéndonos por ahí que pongamos, que hemos puesto agua a hervir y el agua está lista para recibir la cocción de estas pechuguitas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien fácil, ponemos por acá nuestro sobrecito. De momento, recuerden, como es un cordón blue, este lo que lleva es jamón y suele llevar por el término blue, vamos a ocupar, blue cheese, ¿ok? De momento el blue cheese, tal vez porque no está tan a la mano, lo tenemos, de repente lo venden pocas porciones y cuesta, no es muy accesible a veces, pero podemos hacer el mismo procedimiento con un quesito amarillo, ¿ok? Importante, no va a quedar en lo absoluto diferente. Sí tiene el gusto del blue cheese que es como más intenso, pero con cualquier queso es perfecto. De preferencia, uno que sea así, para que se derrita un poco. Nosotros estamos ocupando este que teníamos en nuestro refrigerador, muy bueno la verdad, es un queso tipo miusta, importante, pero pueden ustedes ocupar queso cheddar o queso mozzarella, cualquier queso que a ustedes les guste, pero eso sí, que se derrita, importante. Para el caso, se los ponemos al centro, se fijan, ya abrimos suficiente el espacio, me encanta, muy bien. Ahí, lo ponemos súper fácil. Esto lo vamos a poner en estas hojitas de papel aluminio, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien sencillo, pero créanme que es lo más fácil del mundo cuando lo hacemos en casa, con el tiempo que de verdad uno tiene en casa, más cuando está de vacaciones, que puede tomarse así todo el tiempo para hacerlo. Te traes, le das vuelta por ahí, la pones fácil, ahí está nuestra opción. Y esto lo vamos a enrollar, ¿ok? Lo ponemos por acá. Recuerda que con ricobran no necesitas ni sal ni pimienta, ya está listo solamente para cocinar. Haces tu pequeño rollito por ahí, luego haces el segundo, bien fácil, es un procedimiento realmente sencillo. Esto lo llevas a cocción en nuestra hojita, ahí lo tapas muy bien, lo dejas ahí, tranquilo. Que se selle muy bien, que el quesito comience a hacer también su parte derritiéndose. Yo tengo otra por acá, lo mismo hacemos con esta. Cierra muy bien una parte, ahora pones la segunda, te traes por ahí la pechuga, ya rellena, importante. Y esta la cerramos muy bien, nada complicado, ¿se fijan? Esa es la manera de hacer estas pechuguitas rellenas. Si quieren ponerle espinaca, háganlo sin ningún problema. Pueden ponerle también loroco, pueden ponerle quesito, lo que ustedes quieran. Pero ese es el procedimiento inicial. Esto lo pones por ahí a hervir un poco para que se cocine, obviamente, nuestro pollito. Y aprovechando también el jamón y el quesito, empiecen a derretir bien fácil, ¿ok? Rico Brand haciendo su parte en esta deliciosa receta. Recuerden, Rico Brand tiene estos dispensadores de 30 sobres. Si ustedes tienen negocio en casa, pues con mucho gusto tenerlos, es importante. El doy pack también, para que siempre tengan ese sabor delicioso de Rico Brand. Y los sobrecitos de seis sustancias, es importante. Rico Brand le da ese sabor diferente. Recuerden, comer es un placer. Esa es la idea. Más en un viernes santo que estamos cocinando para ustedes con mucho cariño. Luego que el pollito salga, vamos a empanizarlo. Eso lo vamos a hacer después del corte comercial a la par de una ensaladita. Ya os veo en un momento. Seguimos más acá, metido a la carta. Gracias. Con Rico Brand. Hay un consomé Rico Brand para resaltar el exquisito sabor de cada uno de tus platillos. Y también hay una presentación de Rico Brand para cada una de tus necesidades. Lo encuentras en su presentación de seis sachets, doy pack y el display de 30 sobres para que nunca falte el sabor de Rico Brand en tu cocina. Con Rico Brand, comer es un placer. Ser con Rico Brand. Comer es un placer. Rico Brand. En caso de tos, toma Bronco Helix, la fórmula natural de Dera Helix. Bronco Helix, jarabe expectorante que ayuda a eliminar la flema, abre las vías respiratorias, baja la inflamación y alivia la tos. Bronco Helix de origen natural no contiene azúcar. Con agradable sabor, ideal para toda la familia y diabéticos. Bronco Helix, jarabe natural que alivia la tos. Yo confío en Bronco Helix para mis pacientes. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Gracias por continuar con nosotros. Estamos preparando ese delicioso pollito a la cordón blue. Genial, le va a encantar. Por acá, nuestra hojita ya tiene nuestro pollito que yo pienso ya está listo. Por acá lo tenemos ya. Si se recuerdan, nos pusimos por ahí a cocer un poco nuestra hojita con agua. Y dentro, pues, nuestras pechugas envueltas con jamoncito al centro y quesito. Ahí, tranquilitas, esperando su proceso de cocción. ¿Qué es lo que falta? Pues, poner por acá un par de cosas. Vamos a hacer, como les decía, este proceso empanizado para este par de pechuguitas que yo espero les encanten. Importante, obviamente, si ustedes quieren hacer esta receta hoy viernes, genial. Si la quieren hacer tal vez el fin de semana, igual. Aquí damos como la idea de lo que se puede hacer. Tenemos un par de huevitos ahí, los ponemos bien, bien batidos, importante. Esto es para efectos del empanizado. También, a la par, ponemos también un poquito de miga de pan. Lo ponemos por acá, la miga de pan. Ahí, esto nos va a ayudar un montón a la hora del empanizado. Genial. Lo ponemos por ahí. Perfecto, bien sencillo. Y tenemos también un poquitito de harina. Recuerden, la secuencia para poder empanizar parte de la harina. Es más, la vamos a poner así en orden para que ustedes la puedan apreciar. Vamos así, vamos con harina primero, luego con huevito y luego con miga de pan. Bien sencillo. ¿Ok? Para el caso, lo ponemos por ahí. Vamos a darle un toque adicional a nuestra miga de pan para que no sea tan simple. ¿Ok? Tenemos por aquí un toquecito de romero seco. Lo vamos a poner ahí a nuestra miga de pan. Y también un toquecito adicional de comino. ¿Sí? Entonces, lo vamos a poner por ahí para que tenga más sabor nuestro empanizado. Listo. Importante. Aquí ponemos nuestros utensilios. Por ahí van. Y a la par, tengo también un plato para servir donde vamos a poner una ensalada. La ensalada que va a ser como la guarnición adicional para acompañar nuestro pollito. Pero yo, de verdad que prefiero avanzar, tal vez, luego de la ensalada, lo vamos a dejar aquí un ratito, vamos a sacar de la cocción nuestro pollo. Porque tengo a la par un sartén con un poquito de aceite por ahí para ponerlo justamente empanizar. ¿Ok? Sacamos del proceso de cocción nuestro pollito, cortamos un poco de este lado, bien sencillo. Esto lo vamos a ir quitando de a poquito por ahí. Genial. Quitamos de segundo. Nada complicado. Si se fijan, es un procedimiento de no hacerlo así, creería que funciona. Si ustedes tienen de estos palidos de, que se ocupan como palidos de dientes a la hora de poner boquitas. Esos también funcionan para cerrar nuestra pechuga. Pero en este procedimiento funciona genial. Vean cómo se va integrando el quesito. Se deshace. Queda súper bien. Quitamos por acá. Ahí vean el quesito como va pidiendo también estar presente en la receta. Lo ponemos por ahí. Y comenzamos nuestro proceso empanizado. Bien fácil. Le ponemos primero por ahí la harina. Le ponemos ahí. Vamos a una cucharita. Lo importante. Acá. Para ponerle la harina por todos lados. Ahí. Para manera que quede delicioso. Lo importante es que lo disfruten en casa. Mientras el siguiente está por salir. Cociéndose muy bien. Ponemos por ahí. Perfecto. Ahí está el primero. Ahora vamos a ponerle también un toquecito de huevo. El huevo es importante también para darle ese empanizado genial. No se les va a desparramar. No se preocupen. Y acá vamos a darle el toquecito final con el pancito rallado que teníamos, el polvo de pan. Ahí que le habíamos dado un toque adicional con romero seco y con comino. ¿De acuerdo? Bien fácil. Ahora que lo tenemos así, ya fácilmente, bien llenito de todo, acá lo llevamos a cocción. Importante. Vamos a ponerlo por acá para que no se nos vaya a desparramar. Lo ponemos por ahí en nuestro aceite que tenemos esperando. Entonces va a ir vuelta y vuelta, lado a lado. Importante. Lo tenemos por ahí mientras sacamos el siguiente. ¿Ok? Es un procedimiento bien fácil. Que yo espero lo disfruten en casa. Nada complicado. Como les digo, estamos de vacaciones. No queremos complicaciones en lo absoluto. Al contrario, queremos pasar tranquilos. Esta es una receta, creería yo, que diferente, deliciosa para que la hagan en casita. Yo me quedo empanizando este segundo rollito que tenemos de Cordon Bleu que ha salido por acá. Perfecto, vean. Bien cocido al centro. Ahí, el quesito ahí haciendo su parte. Fácil. Ahora vamos solamente a sellarlo. Lo sacamos de acá. Quitamos esta parte. Y de momento voy a unos saludos. Aprovecho que estoy de vacaciones para mandarle saluditos. Vamos a unos saludos. Mientras continuamos con este procedimiento. Ya nos veo. Saludos. Saludos muy especiales a ustedes que cocinan con nosotros. Al igual que el staff de Rico Brand. Que están siempre pendientes de este programa. Y hacen de las recetas algo espectacular. Gracias por escribirnos. Por ahí desde México. Jorge Tobar. Gracias de todo corazón por hacerlo. Y también para Sigüenza Cruz. Importante. Por acá, con mucho cariño para ustedes. También para Daisy de Carpio. Ey, que estén disfrutando la vacación al máximo. Nosotros seguimos con más de la receta. Saludos especiales para todos. Gracias. Seguimos. Una deliciosa receta para usted que está en casa. Hoy viernes, aprovechando que Rico Brand también está acá en casa cocinando con este delicioso toque. En el caso, este consomé de gallina india. Genial. Oye, pero también tienen en costilla. Tienen también de camarón. Tienen de pollo del campo. Tienen de gallina india. Ah, espectacular. Son presentaciones que yo espero que ustedes las encuentren a la hora de ir de compra. Si lo tengan en casa, igual. Te cobran aprovechando por acá cocinar con nosotros. Me encanta el pollo del campo. Es genial. También el de costilla. El consomé de costilla es delicioso. Al igual que el que estamos jugando ahora. Importante. Este de gallina india. Increíble. En esta presentación de cordón blue. ¿Qué le falta a nuestra receta? Pues nada. Sencillo. Vamos a hacer por acá una ensaladita que nos va a acompañar de guarnición. Bien sencillo. Vean por aquí ya están listos nuestras techugas rellenas. Las empanizamos un poco. Acá lo que vamos a hacer es de repente ponerlas aquí al centro. Ya dejamos que el exceso de aceite que tenía se fuera. Vamos a cortar aquí a la mitad. Ahí para que la cámara del sabor capte justamente el momento en el que vamos a abrir esta deliciosa opción. Vean. Ah, genial. Esto lo vamos a poner por acá. Ahí. Perfecto. Este es un delicioso. Una pechuga rellena al estilo cordón blue. Nada más que de momento no estamos ocupando del blue cheese. Sino que un quesito también bien especial. Amarito para que ustedes lo disfruten. Esto lo que lleva, como les decía. Es una ensalada muy fácil de hacer. Sencillamente como guarnición adicional para este plato. Que de por sí está grande, entero, delicioso. Espero les guste. Fácil de hacer. De verdad. Venden a veces de estas lechugas, que son lechugas repolladas. Yo prefiero ocupar los retoños que vienen justo al centro. La parte de afuera es importante a veces ocuparla. Escogemos las que están no tan, tal vez, maltratadas. Sino que ocupamos las de en medio. Eso es importante. Por ahí. Me encanta. ¿Quieres alguna otra más? Sí. Me encanta. Por ahí. Espero en casa estén disfrutando del día lo más posible. Es un momento importante cuando se reúnen a la mesa. Por ahí se están disfrutando del programa en algún lugar así paradisíaco. De repente el lago, de repente la playa o la montaña. Gracias de verdad por estar en sintonía de nosotros. Que cocinamos para ustedes con mucho cariño. ¿Sí? Háganoslo saber en redes sociales. Si tienen tiempo por ahí, 21 a la carta, en Facebook o en Instagram. Mándenos imágenes de cómo están disfrutando esta vacación. Nosotros igual ponemos por ahí algunos comentarios que ustedes nos dejan. O también pues los leemos sin parar, en serio, cualquier comentario que sea. Por acá los recibimos con mucho cariño. Gracias por hacerlo. De verdad. Y nosotros pues con mucho cariño también presentando esta receta. Que yo espero ustedes la hayan hecho en casa. O por lo menos se hayan dado cuenta que no es nada difícil de hacer. Al contrario, bien sencillo esta opción de pechuga a la cordon blue. ¿Qué le estamos poniendo aquí para acompañarla? Una sencilla ensaladita. Que pudiera ser vegetales inclusive al vapor. Pudieran ser tal vez un arrocito, un puré. También funciona. ¿Ok? En lo particular una sencilla receta. Unos tomates cherry por acá. Vamos a darle un toquecito, tal vez con cuchara, para que no se nos vaya mucho el dato. Aquí tenemos un vinagre importante. Se lo ponemos por ahí, unos toquecitos de vinagre. Tratando de dar un aderezo no tan cremoso ni tan distinto. Un toquecito también de aceite de oliva, por ahí importante. Ahí lo tienes. Es una receta sencilla. Vamos a partir del otro. También, porque creo que vale la pena, ya que lo tenemos por acá en frente. Fue una opción bien fácil de hacer. Lo cortamos ahí al centro. Me encanta. Vean. Ha quedado perfectamente bien cocido. Lo tienes súper bien especial. El crocante que tiene el empanizado con ese sabor adicional. Espectacular. Me encanta. Esto lo vamos a dejar para otro plato, ya que lo tenemos también por acá ya listo. Voy a un corte comercial. De momento, seguimos con más. Gracias por estar acá, pendiente del programa. Seguimos. Gracias. Siempre que me preguntan acerca de comida saludable, escucho a la misma queja. Chef, es que comer saludable no es rico. Y siempre mi respuesta es la misma. Alto. Eso no tiene que ser así. Aceite de oliva con oliva le brinda la oportunidad de comer saludable y conservar el exquisito sabor de sus comidas. Y también un aceite libre de colesterol y grasas trans, que además le aporta beneficios del omega 3, 6 y 9 en cada comida. Pues ya no imagine más y comience a cocinar con aceite de oliva con oliva. Dolor en las rodillas, dolor en las articulaciones, dificultad de movimiento. Osteo B-Flex combina las propiedades beneficiosas de la glucosamina con droidina y aceites esenciales aromáticos que ayudan a la reparación del cartílago, manteniendo su lubricación y elasticidad, sintiendo mejoría en 7 días. Osteo B-Flex, en sus dos presentaciones, cápsulas y gel. Osteo B-Flex es libertad de movimiento. Laboratorio Suizos, innovando con excelencia. Deliciosa receta para que la disfruten en casa. Hey, Rico Brand con este espectacular consomé de gallina india hizo que esta receta quedara increíble. Compruébelo, esté en casita, ocupando estos deliciosos consomé que yo estoy seguro le van a dar un sabor diferente, más casero, más rico. Pero, pues, comer en Rico Brand es un placer, es la idea, ¿ok? Un delicioso pollito espectacular al acorde un blue para ustedes con mucho cariño que están en casa disfrutando de este viernes espectacular de vacación. Nos vemos primero de dos el lunes con más recetas por acá. Disfruten, nos vemos pronto. Adiós. Gracias. Rico Brand presentó. Rico Brand presentó.